Ahora veremos conforme a la palabra de Dios cuando puede ser el tiempo máximo de espera para el arrebatamiento o el jarpazo, el ser tomados por Jesús mismo a las nubes. Usted debe de saber que la palabra de Dios en los originales escritos no tiene divisiones de capítulos o de versículos, el hombre las hizo con el objetivo de ubicarnos y saber en qué parte de la escritura está el texto que buscamos. Ahora vamos a ver la profecía clave en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el leer los capítulos 4 y 5 nos hará descubrir el tiempo de nuestra partida al cielo para nuestro encuentro con Jesús. Pero acerca de los tiempos, la palabra tiempos viene del griego que significa tiempo apropiado, sazón, oportunidad. Y de las ocasiones viene de la palabra aforme que significa ocasión, punto de partida. No tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¡Paz y seguridad no te oí eso!